La verdad es que creo que hemos hecho un muy buen partido. Siempre es difícil entrar en play-off, siempre es difícil comenzar los play-offs, siempre es difícil cambiar la mentalidad y siempre es difícil comenzar y en casa y los nervios y esa tensión del partido y bueno, pues quizá durante la primera parte no ha sido tan brillante el juego, sobre todo ofensivamente. No hemos encontrado buenas situaciones con pase, no hemos encontrado buenas situaciones llegando en los primeros segundos, creo que el equipo ha estado un poco más lento de lo habitual y le ha costado más anotar, pero bueno, atrás hemos hecho un trabajo serio que nos ha permitido estar en partido, nunca han cogido diferencias amplias y bueno, pues hemos entrado poco a poco en el partido, hemos entrado poco a poco en la eliminatoria y hemos entrado poco a poco en los play-offs. Yo decía al principio que el objetivo de hoy, aparte de ganar evidentemente y de sacar el partido, era entrar en los play-offs, era reencontrarse con sensaciones de play-offs, era cambiar el chip de que ya no estamos en liga regular y ahora nos tenemos que centrar en los play-offs y creo que lo hemos conseguido. La segunda parte hemos ido nosotros, el equipo ha sido mucho más veloz, hemos encontrado tiros llegando, hemos encontrado situaciones de pick and roll, ahora sí hemos sabido jugar bien esas situaciones, hemos equilibrado bastante dentro y fuera, hemos encontrado tiros cómodos, hemos encontrado situaciones buenas de penetración, hemos forzado faltas, hemos tirado tiros libres y sobre todo creo que hemos hecho un trabajo más intenso y con más concentración detrás. Es cierto que el inicio del tercer cuarto es muy bueno con 12 puntos seguidos, y estamos muy contentos por el trabajo ese ofensivo, pero eso viene, Ávila creo que ha tardado 5 ataques en anotar, o han sido pérdidas o han sido malos tiros que sí que concedíamos en la primera parte. Entonces, bueno, pues contento por ese paso adelante durante el partido y yo creo que en la segunda parte hemos entendido cómo se debe jugar un partido de play-off. Independientemente de los 12 puntos seguidos del tercer cuarto, ¿cree que el partido se ha roto en defensa? ¿Cree? Sí, sí, a ver, yo creo que la defensa de la primera mitad no nos permitía, o no hemos sabido hacer que la defensa de la primera mitad nos diera puntos, ¿no? Porque, bueno, cerramos el rebote, no hemos tenido problemas de rebote en la primera parte, pero bueno, no ha propiciado contraataques, no ha propiciado situaciones tal. Entonces, la segunda parte sí, la segunda parte queríamos correr y a partir de... Yo creo que en el tercer cuarto no hemos tenido problemas de rebote, hemos tenido problemas de rebote con Naret en el último, pero en el tercer cuarto no hemos llegado a tener problemas de rebote y la defensa ha sido la que ha roto el partido y la que nos tiene que dar el partido el sábado. Luego, en la primera parte se puede decir que Ávila ha dado miedo. Recordaba un poco más por qué podía pasar como el año pasado de ir a Ávila... Es que nosotros a Ávila le tenemos miedo. Nosotros nunca estamos infravalorando a nadie. Ávila es un equipo que si le dejas entrar en partido te lo va a ganar. Y hemos dejado entrar en partido a Dutti y ha metido dos triples. Es que no tira, no, sí que tira. No mete cuando tu exigencia es máxima con él. Pero si tu exigencia no es máxima con él, al final meterá. Y como Dutti casi todos, ¿no? Bueno, pues han entrado en partido, son buenos jugadores, han buscado sus puntos fuertes contra nosotros, nos han jugado muy abiertos, han atacado al 5 en la esquina, han atacado al 5 abierto, jugando bloqueos con el 4... Bueno, pues a partir de ahí ellos se han encontrado en partido. Y en casa juegan aún mejor y suben sus prestaciones aún más. El sábado va a ser un partido muy complicado. Claro, ¿somos capaces de hacer un partido muy serio y muy regular o va a ser muy complicado ganar el sábado en Ávila? Pero lo vamos a hacer. Bueno, sería un factor importante, vamos a seguir ya el 2-0 y tener un poco más de descanso. En este calendario, para mí. Sí, a ver, yo quiero ganar porque quiero ganar. Y lo he dicho antes en el vestuario. O sea, no pensemos en qué sí gano descanso, en qué sí gano el miércoles, en qué voy a tener... No, no, no. A ver, entreno mañana, entreno el jueves, entreno el viernes, partido del sábado, ganamos, punto. Que eso nos da descansar, vale. Pero no antepongamos cosas que van a pasar a partir del sábado porque siempre que miramos más allá y quitamos el foco de lo que realmente viene después y es importante, ya nos... Yo entiendo que tengamos que vender esto como el camino al Aleporo, el paso para ascender, el primer no sé qué, el cuantos y demás, pero seamos todos conscientes. Seamos todos conscientes. O sea, esto no es ningún camino al Aleporo. Esto es sábado, Ávila, punto. Ya está. Y vamos a jugar contra Ávila y vamos a ganar. Que eso después, si ganamos, nos va a descansar, vale. Que eso después, si ganamos, nos va a pasar a semifinales, vale. Pero ya está. Respetemos a Ávila. Va a ser un partido muy complicado el sábado, muy complicado el sábado y tenemos que ganarlo. Ya está. Y pensemos en eso. No es... Todos... Amix Castillo... Empiezan los play-off donde todos juegan contra Amix Castillo. Bueno, yo juego contra Ávila, tíos. No, no, ni estoy en oro ya. El año que viene, no, 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 no. Ávila, segundo partido, sábado. Nos ha ido mal siempre que hemos empezado a pensar y a hablar de esa manera. Ávila, segundo partido. Entreno mañana, entreno jueves, entreno viernes, Ávila, segundo partido. Y hay que mejorar para el partido sábado en Ávila porque, pese al marcador que ha sido la diferencia bastante agultada, ha habido momentos de mucha igualdad en el partido. Sí, 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 sí. A ver, yo creo que ellos nos proponen un tipo de ataque en el que nosotros tenemos que ser mucho más duros en la defensa del uno contra uno y tener bastante más claras, que hoy no las hemos tenido, las ideas en la defensa del dos contra dos o del bloqueo directo. Entonces, de la primera parte, nos ha costado llevar a cabo el plan de partido que nosotros teníamos trabajado y ahí han habido, bueno, pues han habido concesiones y muchas situaciones en donde Ávila ha podido jugar mucho con pase y en donde no se ha llevado el balón a, bueno, pues, tiros abiertos de los grandes, situaciones de uno contra uno, no se han atacado los cambios bien. Bueno, entonces tenemos que ser capaces de ser mucho más duros y mucho más activos en situaciones de uno contra uno y de bloqueo directo y después tenemos que nunca dejar de correr y nunca dejar de tirar y nunca dejar de tener velocidad. O sea, si estamos aquí y somos segundos y somos campeones de Copa y somos la leche y la hostia es porque nunca hemos dejado de ser nosotros mismos. Entonces, tenemos que correr y tenemos que correr y tenemos que correr y tenemos que sacar el talento y tenemos que ser protagonistas del partido y tenemos que dominarlo y tenemos que jugar todos y tenemos que pasarnos el balón y tenemos que encontrar tiros y no hacer un poco, bueno, pues el juego que es normal, que no pasa nada, que es entrar en playoff y que es totalmente comprensible, pero, bueno, ya puestos, como me has preguntado sobre mejorar, pues, bueno, pues mejorar el juego que durante muchos minutos hemos hecho en la primera parte, bueno, pues sin pase, solo sube una persona el balón, no jugamos bien situaciones de triángulos, tal y cual, bueno, pues todo eso. En caso de volver a ganar el sábado en Ávila, el siguiente partido de semifinales, el primero, ¿cuándo sería y contra alguien cree que le toca? Pues, no lo sé, el partido sería el viernes, el partido sería el viernes en casa, que siempre tenemos ventaja de campo y he hecho un vistazo antes de entrar a la rueda de prensa los resultados y ha ganado Lucentunde bastante a Marín. Bueno, yo creo que ganará Marín y así jugarán tercer partido y vendrán más cansados a jugar si ganamos. No, a ver, bromas aparte, acabo de dar un discurso de que no tenemos que mirar más allá y ahora ya estoy pensando que si uno vendrá más cansado, lo habrá pensado. Ávila, punto, sábado. Sí, será el viernes el partido cuando se nace el final, pero Ávila, ya está.